Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy voy a hacerme las uñas contigo No soy una experta haciendo uñas, pero uno de ustedes me dijo que hiciera este video, así que bueno, lo voy a hacer Igual te recomiendo que ya que veas videos de gente más profesional A ver, lo primero que voy a hacer es limar las uñas para quitarle el exceso de como la grasita, el brillo Y así se nos pueda pegar mejor la pintura Es un poquito incómodo esto porque tengo el teléfono justo delante de mi El micrófono del otro lado y todo en una silla Y espero igual este se vea bien A mi me suele durar un poco más de una semana Me dijeron que supuestamente cuando tienen las uñas largas duran más, pero no sé, yo siempre las tengo cortas Lo bueno es que mi base de uñas es larga y a veces crecen un poquito, igual se ven largas Ahora voy a quitarles el polvito Este video que lo hacen con alcohol, pero no tengo alcohol No he comprado Esto venía en mi kit, es un ácido Imagino que sirve para que también dure más la pintura Y una vez que me hice las uñas en un salón de belleza también me lo pusieron Pero no estoy segura muy bien para que sube Si alguien sabe, ya saben, déjenlo en los comentarios Huele fuerte Huele a químico así, fuerte Huele 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 fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú compras pinturas de estas que se meten en la lamparita Tienes que comprar una base y un top Primero se aplica la base Sé que ese es el orden Pero realmente me imagino que tiene su aplicación Pero yo no la sé Mi hermana la primera vez que se compró una lamparita Ella compró solamente la pintura Y obviamente no le duró nada Porque no sabía que había que comprar base Y top Esta base yo la compré Como medio rosadita Por si nada más quería hacer una Como ponerle una tirita De esas blancas que a veces Que antes se ponían Y me gusta mucho ese estilo de uña Pero no me lo sé aplicar muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Esas sonidos y sonidos y sonidos y sonidos y sonidos. No, no era la guardería Ya terminó Ahora sí, vamos a pintar Voy a pintar de este color Voy a aplicar una sola capa Cuando es blanco normalmente aplico dos capas Y creo que en la peluquería Que hice las uñas la vez pasada Que les comenté en la guardería En la guardería ahora en Argentina Estoy con la cabeza loca Me aplicaron dos veces No tengo tan buen pulso Ahorita trato de limpiar un poquito el exceso Ya me manché el dedo Y me emocioné Me emocionés Me emocioné Me emocionés Me emocionés Vallejo Me emocionés Me emocionés Esta pintura la tengo hace como tres años Ya se debe estar por acabar Ahora trato de quitar el exceso Ya vamos Y hacerlo como Esa es la uña Uy, estoy haciendo un desastre aquí Ya me pinté el dedo Yo normalmente soy desastruza Pero no tanto Porque tengo las cosas para grabar enfrente Y es complicado todavía Bueno, voy a rellenar lo que me quite Y ahora con la otra mano puede que sea peor No, voy a rellenar No, voy a rellenar La chica La chica Suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, voy a ir mano por mano. Esta primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos y esperamos. Esperamos, esperamos, esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!